Hola mis bellezas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a una vez más a otro video en el canal de Nani's Makeup. Yo soy Nani y hoy vamos a estar haciendo un maquillaje con una piel full creamy, todo va a ser productos en crema. Bueno, una aplicación súper básica, no va a ser muy detallada y unos ojos suaves, colores neutros, pero bastante glam. Va a tener un oscuro, va a tener su brillito, pero va a seguir siendo neutral. Así que si quieres ver este maquillaje paso a pasito, quédate conmigo en el video. Listo chicos, aquí estamos, me recogí el cabello porque no puedo con el cabello suelto. Y aquí tengo todos los productos a utilizar. Según los voy utilizando, se los voy a ir mostrando. Así que comencemos. Voy a comenzar con la preparación de piel con primer. Ya yo tengo mi skin care hecho desde por la mañana. Y voy a comenzar con el primer. De primer, voy a estar utilizando el Too Faced, el Hangover. Este que está aquí me encanta, me gusta mucho, es súper hidratante. Yo no estoy utilizando mucho hidratante ya, pero sí de vez en cuando lo sigo utilizando. Yo siempre retiro el primer pumps. No sé, manía. Si miro aquí abajo, tengo el espejo aquí. Aplico en todo el rostro una cantidad generosa. Porque mi piel está muy seca. Estamos pasando por un crudo, 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 crudo invierno. Aquí en los Estados Unidos. Y lo llevo por todas partes. Incluyendo también. Una vez, este primer se absorbe bastante rápido. Deja la piel súper, súper luminosa. Me encanta mucho. Y como base, voy a estar utilizando también de Too Faced, la Dew You. Dew You. La Full Coverage Fresh Glow Foundation. Es esta que está aquí. Esta la estaré usando porque, como lo dice su nombre, es Dewy. Y me va a ayudar con este tema de la resequedad de la piel. Esta base ya me queda un poco oscurita. Por el mismo tema del invierno, uno aclara. Así que voy a aplicar este poco. Y de necesitar un poquito más, estaré aplicándolo. Lo voy a esparcir con una esponja de MG Cosmetics. Es una marca que salió recientemente, no tan recientemente, pero lleva, creo que no lleva a los dos años. O los tres años. No recuerdo muy bien. Es puertorriqueña. Y hace muy buenos productos, como las esponjas. Las esponjas fueron su primer producto. Y fueron un boom. En el tema de la belleza, del maquillaje. Luego sacaron su paleta de sombras. Que es la que vamos a estar utilizando hoy. Les adelanto. Que es la Glam Glow. Súper bonita. Ya la van a ver. Esparzo muy bien. No tuve que utilizar tanta base, porque como me queda un poquito oscura. Pues se puede esparcir bastante bien. Y que cubra. O que se vea pareja. La bajo un poquito. Ya que me queda oscura. Para que no se vea tan diferente. Aunque este. Viene siendo mi color. Lo que pasa es que con el invierno pues aclaré. Pero realmente este es mi color. Bien. Ahora vamos a. Contorno. Para el contorno voy a estar utilizando. La paleta de ELF. El Cream Contour Palette. Es esta que está aquí. Voy a estar utilizando. Este tono que está ahí. Este tonito que está aquí. Lo estaré utilizando. Con la misma esponja. Tomo producto. Y primero. Coloco. En donde yo lo quiera. Lo que sobra a la frente. Difumino. A toques. Este sobrante lo llevo. Aquí a la nariz. Difumino el otro lado. Y este otro sobrante. También. A la nariz. La nariz no va a quedar muy marcada. Porque es simplemente el sobrante. Pero si le va a dar un. Tonito. De sombra. En el área de la barbilla. De la papada. Perdón. No voy a aplicar. Porque ya la base me quedó oscura. No voy a llevar más oscuridad. Ahí. Así que vamos a pasar a. El corrector. Primero voy a cancelar. Esta partecita de aquí. De mi ojera. Con el corrector de NARS. El. Radiant Cream Concealer. En el tono. Medium. Dos. Ginger. Este es de mi. Mismo tono de piel. Y solo voy a aplicar. Un poco. Porque es para. Cancelar mi ojera. Yo no utilizo. Correctores. Naranja. Ni salmón. Ni nada por el estilo. Encuentro que es una pérdida de tiempo y dinero. Con un corrector de tu mismo tono de piel. Haces lo mismo. Con la esponja difumino. Un poco. No mucho. No queremos que desaparezca. Ese corrector. Ven. Como cancela la ojera. Chicas. Si me desenfoco de la cámara. Ya sea mirando. Aquí abajo. O mirando. Hacia acá. O incluso acá. Es que tengo. Un espejo grande. Aquí. Y tengo uno pequeño. Aquí al frente. Así que. Me miro en el espejo. A ver. Como se ve. De distintos. Ángulos. Bien. Ahí ya está la ojera. Cancelada. Ahora vamos a. Iluminar. Para iluminar. Voy a utilizar. Un corrector de tu face. El. Natural. Radiant. Concealer. Este es el. Medium. Este es el corrector de tu face. El. Hidratante. Recuerden que. Estamos en invierno. Y no queremos. Acartonar. Esta. La piel. Ya que. Estamos en un clima. Super seco. Muy frío. Y mucho maquillaje. Mate. Te. Nos. Podría dar. Un efecto. Contrario. A lo que estamos buscando. Listo. Con la misma esponjita. Pasamos a. Difuminar esto. En el área de la nariz. Voy a coger y voy a apretar bien esta esponja. Y la voy a dar toques. Sin mover. Del lugar. Así. En el mismo sitio. Y listo. Pasamos a la frente. Sin expandir mucho. Listo. Ahora para el área de la ojera. Voy a mirar hacia arriba. O voy a bajar la cabeza. Mirar hacia arriba. Voy a coger el espejo. Pongo el espejo hacia arriba. Miro hacia arriba. Listo. Bien. Con la parte del contorno que se hizo. O sea. Con la parte que se hizo. El contorno con la esponja. Difumino esa línea que se pudo haber hecho. Con el concealer. En el área de la nariz. Y listo. Ahora vamos a sellar. No. Mentira. Antes de sellar. Voy a pasar a aplicar. El rubor. En crema. Voy a estar utilizando. El de Milani. El Cheek Kiss. En el tono. 140. Rose. Romance. Este lo voy a estar aplicando. En mi mano. Un poquito. Y lo voy a estar llevando. Con los dedos. No importa si se ve así. Con la misma esponjita. En uno de los lados. Más limpio. Lo que hago es que la. Hago una bolita. Recojo lo que quedó en mi mano. Y lo voy a estar llevando. Y lo voy a estar llevando. Siempre llevo un poquito en la nariz. Da ese aspecto. Más juvenil. Sano. Y listo. Ahora si. Vamos a sellar. Para sellar. Voy a sellar primero. El área debajo de los ojos. Voy a utilizar el. Voy a utilizar. Los dos polvos de Wet n Wild. De la misma línea. Photofocus. El tono. Translúcido. Y el tono. Banana. El tono. Translúcido. Lo voy a utilizar. Para debajo. De los ojos. Y el tono. Banana. Lo voy a utilizar. Para las otras. Áreas. Iluminadas. Saco. Un poco. En la tapa. No mucho. Con una esponja. Perdón. Una brocha. Pequeña. Como esta. Pero fluffy. No tan densa. Tampoco. Voy a tomar. Polvo. Retiro exceso. Y antes de llevarlo. Al área de las ojeras. Paso. La esponja. Para que no tenga. Ningún tipo de marca. Solo a toquecitos para sellar esa área sin llegar a cartonarla. Listo. Recojo polvo. Retiro exceso. Y. Quito líneas. Y sello. Sello también los laterales de la nariz. Muy importante. Porque ahí. Tiende a quebrarse. O a levantarse la base. Y se ve. Feo. Ok. Con el polvo translúcido. Hemos terminado. Y ahora voy a tomar. Antes de pasar al polvo banana. Voy a tomar el bronzer. Voy a utilizar el de Physician Formula. Este es en el tono. Sunset bronzer. Con una brocha angular. No les dije. La brocha que voy a estar utilizando para los polvos. Va a ser la Lux HD 305. Del kit. Rosita. Y del mismo kit. Voy a utilizar la angular. La 304. Para el bronzer. Recojo bronzer. Retiro exceso. A toques. Sin arrastrar. Aquí no lo necesito mucho. Porque no tengo. Una frente grande. Pero. Ya es costumbre. Para que se vea armonioso. El rostro. La nariz. Un poquito. Debajo del labio. Un poquito. Para darle volumen. Y. Aquí abajo. Un poquito. Sin. Oscurecer mucho. Si se oscurece mucho. Entonces esto parece una barba. Y no es el efecto que estamos buscando. Recuerden que todo es. De poquito a poquito. Si no se consigue el efecto contrario. Bien. Ahora. Para el rubor. Voy a estar utilizando. La brocha. La brocha también de Luz HD. Del kit amarillo. La 402. Es una brocha. Bastante fluffy. Con el blush de Milani. En el tono 02. Es un blush. Horneado. Tiene sus. Su reflejo. Voy a tomar un poco. Retiro exceso. Sonrío. Listo. Ahora. Para el iluminador. Voy a utilizar una brocha. Tipo abanico. De FN Cosmetics. Y el iluminador de Becca. El Shimmering Skin Perfector. En el tono Vanilla Quartz. Es súper bello. Déjame ver dónde le da la luz. Ahí. Es súper bello. Me encanta. Es un tono champagne claro. Tomo un poquito con la punta. Un poquito bastante. Me encanta. Y donde se. Ahí. Donde se ve esa. Luminosidad natural. Es donde se va a iluminar. Con el iluminador. Para cada redundancia. De a poquito. Recuerden que el rostro no está totalmente sellado. Si no lo hacemos de a poquito. Creamos marcas. Miren eso que divino. Cupid's Bone. Mandíbula. Centro de las cejas y frente. Y lo más importante. Nariz. En la puntita de la nariz. Y el puente. O tabique. Esto. No se queda así. Después intensificamos. Nuevamente. Ahora sí. Voy a pasar a sellar el resto del rostro. Con la misma brochita que usamos para el polvo translúcido bajo los ojos. La luz HD 305 y el polvo de Wet n Wild. Pero en el tono banana. Saco un poco en la tapa. Y creo que se me fue mucho. Bien. Con la brocha. Recojo polvo. Retiro exceso. Y vamos a sellar todo lo demás que no se selló. Como el perímetro de la frente entre el iluminador y el contorno. Esta área de la mandíbula. La boca. En la parte baja del cuello. Pero a toques. Y sin crear líneas. De manera circular. Para que no se creen esas líneas que no queremos. No importa que pasemos por encima del iluminador. Porque no va a eliminarlo. No va a opacarlo. Además de que si llegara a opacarlo. Lo vamos a intensificar. Como quiera que sea. Y no importa que lo llevemos un poquito. Sobre el contorno. Porque así si quedó muy fuerte. O quedó alguna línea. Esta se va a. Eh. Suavizar. Y no se va a ver. No va a ser tan notorio. Que realmente. No quiero un. Maquillaje tan. Eh. Fuerte. Ok. El área del cuello. Vuelvo y repito. No importa que se lleve. Sobre el contorno. Por lo menos. A mí en lo personal. Me gusta. Recuerden que el maquillaje. Tiene reglas. Pero las reglas. Uno las adapta. A nuestras necesidades. Si hay una regla. Que a mí. No me funciona. No tengo por qué hacerla. Busco la manera. En que ese producto. Me funcione. A mis necesidades. Listo. El rostro. Queda con un aspecto. Polvoriento. Así que vamos a quitar ese aspecto. Con. Fijador. Voy a utilizar el Denix. El Bear With Me. Es Prime Set. Refres. 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 Refrescante. Free. Denix. Lo vamos a pasar. Lo vamos a aplicar. Bastante. Porque eso es algo que la gente no hace mucho. Utilizar bastante fijador. Para quitar el aspecto de polvo. Si no se utiliza bastante. La piel se puede ver parchosa. Unas partes bastante jugosas. Y unas partes más secas. Así que. Listo. ¿Ven? Divine. 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 Perfecto. Ahora vamos a intensificar. Este iluminador. Con la misma brocha. Antes de que. El fijador se seque. Yo amo el iluminador Y se ve Foco, como nos gusta Ok, ahora vamos a las cejitas Listo, para las cejas vamos a estar utilizando La pomada de Anastasia en el tono Hash Brown A mi me gustan los tonos fríos para las cejas Más grisáceos Creo que balancean más el tono Mis cabellos son bastante oscuros No me gusta darle más oscuridad Peinamos hacia arriba Esta es una brocha deluxe HD También la 364 Damos trazos desde la parte inferior Marcamos el final Hacemos una línea aquí al inicio Esta es la manera en que yo Me hago las cejas Pero No se debe hacer esa línea Al inicio No se debe Menos si tienes poquitas cejas O tienes el inicio O tienes el inicio Muy claro Pero A mi no No me molesta Relleno El inicio No lo relleno Lo que hago es que Esa misma línea Que marque la peino hacia arriba Y al difuminarla hacia arriba Se rellena ese inicio Y peino el resto de la ceja Difuminándola igual Eso es lo que yo hago con mi ceja Próxima ceja Realizo la próxima ceja Y regreso Listo Y este es el resultado De las cejas Ahora vamos a definir La parte baja Voy a utilizar El corrector de L'Oreal El infalible Full Wear En el tono 360 Cashmere Con una brochita La Mini lengua de gato O de corte La Lux HD 117 Del kit negro Profesional Aplico un Poquitito en mi mano Recojo con la brocha Y aplano Lo más Que se pueda La brocha Y Paso a Definir La parte baja De la ceja No comienzo Desde bien Al inicio Porque ya tengo La piel hecha Si no La mancho La llevo Muy afuera Tampoco Por la misma Razón De que ya La piel está Listo Ahora vamos A la Otra cejita Ahora paso Con ese mismo Corrector Lo voy a utilizar De prebase Lo que quedó En mi mano Con una esponjita Pequeña Lo recojo Y la utilizo Como prebase De sombras Es el mismo Tono No aplico Mucho Porque no va a ser Un maquillaje Colorido Además De que Tampoco Lo puedo Llevar Muy afuera No puede haber Mucho exceso Ya que la piel Está Hecha Y no la queremos Dañar Listo Ahora pasamos A Las sombritas De ojo Voy a utilizar La paleta De MG Cosmetics Como ya les dije La Glam Up Es Divina Tiene estos tonos Neutros Que es tan precioso Este amarillo Que está aquí Y estos Esta sombra Que está aquí La uso De iluminador También De vez en cuando Y de cuando en vez Este azul También me encanta Chicos recuerden Que si miro para allá Es porque Está el espejo Grande Y veo Sin tener que estar Haciendo así Veo donde están Las sombras Este moradito De aquí Es hermoso Y este negro No es el negro Más negro Más negro De todos los negros Pero Se puede trabajar Me gusta mucho También para cuando Quiero dar ese toque De oscuridad Sin ser tan Profunda O marcar O sin miedo A dañar El maquillaje Así que Comencemos Voy a estar Utilizando Una brochita De difuminar No tan Cerrada Un poquito Más Abiertita Voy a utilizar Esta de FN Cosmetics También Y voy a utilizar El tono Best Friend Voy a utilizar El mismo espejito De la paleta Tomo sombra Retiro exceso Verifico Que Eliminar Los crease Del párpado Esos crease No son Invitados Así que Disculpen Es que Entró un mensaje Ok Aplicamos Con movimientos Circulares Este será Nuestro primer Tono De transición Super bello Ok Vamos a intensificar Con el tono Good vibes Un tono Un poquito Más Intenso Un poquito Más profundo La vamos a estar Aplicando Con una brochita Un poquito Más Precisa Pero aún así No muy No muy No muy pequeña Perdón Tengo algo Como esta Esta es la Lux HD 355 355 Tomo el tono Goodbye Retiro Exceso Aplicó A toques Para depositar Primero El tono Listo Retiro Exceso De la brocha En una toalla Y paso A difuminar Un poco Ese tono Listo Vamos con una brocha Más pequeña Una más Lápiz Pero un poquito Fluffy No tan densa Esta es la Lux HD 407 Y voy a utilizar El tono Secret Este marrón Chocolate Que está aquí Tomo un poquito Retiro Exceso Y Aplico Dando Profundidad A toques Y Lo que sobra En la brocha Lo voy Barriendo Sin Presionar Mucho Para no Crear Líneas Muy Fuertes Listo Pasamos Al otro A la brocha Anterior Con el tono Anterior Goodbye Para recuperar Ese tono Que tal vez Se perdió Un poco Y con la primera Brocha Que utilizamos Con el tono Best Friend Que es el tonito De transición Le damos Esa calidez Al maquillaje Y terminamos De difuminar Esas transiciones Entre sí Listo Ahora Creo que voy A intensificar Un poquito Más Ese Tono El tono Secret Que fue El tono Más Oscuro Defumino Un poquito Y listo Ahora Con la brochita Que usamos Para el Concealer Con lo que Queda En la brocha Voy a pasar A limpiar Un poco Sin marcar Mucho Listo Y con otra brocha De Aplicar O puede ser Una de Voy a utilizar Voy a utilizar Esta La luz HD 110 Esta es De cerdas Sintéticas Perdón Naturales Voy a utilizar El tono Queen Que es Este Que está Aquí Lo voy A tomar Y Lo voy A Aplicar A Toques Y aplica Muy bonito Me gusta Mucho El tono La brocha No me encanta Hace una bonita aplicación Pero Al tacto No me encanta La brocha Porque es una brocha Natural De cerdas De Cabra Creo Y es Súper Dura Hay que saberla Trabajar Y No soy muy O sea Esta Esta Línea de brochas Son mis primeras brochas Que tienen Brochas Naturales Y todavía Estoy tratando De Llevarme Como Utilizarla Ok Con La otra brocha De luz HD También La 111 Voy a tomar El Clamp Up Que es este Que está aquí Y Lo voy a aplicar Sobre Ese otro tono Para dar un poquito Más de luz Ya que es un poquito Más claro No es tan doradito Como el primero Y Con esta misma brocha Voy a aplicar En el centro Un Poquitito Nada más Del Full Moon Que es más blanco Primero aplica el dorado Luego el champán Y ahora voy al más Blanquito Y ahí le dio Más claridad A este maquillaje Difumino Si se quedó Alguna marca O creo Alguna marca Esta esquinita De aquí Tomo un poquito Más de Secret Retiro exceso Solo para Integrarlo Con esa sombra Satinada Y listo Y listo Pasamos a la parte De abajo Con esta misma brocha Voy a tomar El mismo tono Secret Que es el más oscuro Listo Y con la primera brocha Que utilizamos El de transición Tomaremos El de transición Nos vamos a saltar El tono medio O de ser necesario Eso lo veremos Ahora De poquito a poquito Es mejor ir De poquito a poquito Que aplicar De más Y dañarlo Volveré a la brocha Más pequeña A borrar Esta línea Que se ve Listo Listo Ok Ahora Para el huesito De la ceja Voy a utilizar Una brochita Tipo abanico Pequeñita Esta es de FN Cosmetics Esta es Eh No es tan abanico Porque un abanico Sería algo así Pero Tiene esa forma Semirredonda Es una brocha Ovalada Más bien Y tomo El full moon Con la puntita De la brocha Y aplico En el huesito De la ceja Cuando se termine El look Esa full moon También va a ir Al labio Bien Voy a hacer Un pequeño Delineado Esfumado Al final Voy a utilizar El Delineador Líquido De Rimmel London El tono 001 Black Es un delineador En gel Con una brochita Listo Va a ser hasta ahí Y esta esquinita Voy a pasar A Difuminarla Retiro exceso De la misma brochita La voy a difuminar Con la misma brochita Solo es para romper Esa línea Al final Y que no se vea Nada marcada Y entonces Con una brochita Pequeñita Como esta De luz HD La 357 Del kit Violeta Voy a tomar Entonces Un poquitito Del Midnight Solo Un toquecito Para esa esquina Externa E integrar El Delineado Listo Pasamos Con las Otras brochitas A difuminar Estas líneas Y repasar Perdón Y repasar Los colores E integrarlos Listo Ahora Vamos a aplicar Máscara de pestaña Voy a estar Utilizando La De Urban Decay La Lacquer Butter Esta es La negra Y voy a aplicar En pestañas Superiores Con el espejo Debajo Para no manchar El párpado Listo Y para las Pestañas Las busco Y regreso Para las Pestañas Voy a estar Utilizando También De MG Cosmetics Estas son Las Tutti Frutti Son unas Pestañas Redondas Como pueden ver Son cortas Al inicio Y al final Y largas En el centro Son bastante Curviadas Y la voy a estar Aplicando Con La pega De Kiss Que es una de mis Favoritas De farmacia Es Transparente Libre De látex Y Pega Super Bien Listo Les retiro Excesos De pega A la pestaña Que puedan Tener Y aplico Pega Es esta Que está Aquí La que voy A estar Utilizando Aplico En la banda De la pestaña Esperamos Unos minutos A que esto Coja Consistencia Y en lo que Coge Consistencia Voy a pasar A rizar Mis pestañas Un poco No mucho Solo Uno Dos Y tres Inicio Medio Y punta Ya Y Con Las pinzas Pasamos A aplicar La pestaña Las pinzas Las pinzas Quaci Las pinzas Gracias. Listo. Ahí está la pestaña. Aplicamos máscara de pestaña en las pestañas inferiores. Con la punta. Aplicamos el producto y ya que el producto está aplicado, entonces peinamos. Con cuidado de no manchar la piel. Listo. Ahora aplicamos iluminador. Voy a aplicar en el área del lagrimal con la misma sombrita full moon y una brochita de lápiz pequeñita. Este es del kit de color de colores. La número 11. Voy a tomar sombrita y la voy a aplicar fijador. Para que sea un poco más intenso ese iluminador. Porque ustedes saben que a nosotras nos gusta brillar como focos. Que de lejos dejemos ciego a la gente. Y si cayó alguna partícula con una brochita de abanico. Retiramos exceso. Pasamos a aplicar lápiz en la línea de agua. Este es el de Wet n Wild. Es re táctil. Es negro. Muy negro. Y listo. Y listo. Realizo el otro ojo. Y listo. Y listo. Chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Un maquillaje super glam. Un soft glam. Se podría decir. Unos labios bastante fuertes. Con una piel super linda. Super luminosa. Con un iluminador super foco. Como nos gusta. O al menos a mí. Me encanta así. Que yo llegue por aquí. Y allá. Se queden ciego. Así me gusta. Así que. ¿Qué más queda? Salir a pasear. A lucir esto. Nah. Con esta tormenta de invierno que hay. No se puede salir. Así que. Lo que haré es quedarme con él. Para cocinar. Para limpiar. Y recoger la casa. Que para salir. Así que. Chaito. Mis amores. Hasta aquí el maquillaje. Espero que les haya gustado. A mí. Realmente. Me. Encanto. Definitivamente. Me encantó. Recuerden. Suscribirse. Dale like. Al video. Si te gustó. Activar la campanita. Para que te avise. Cada vez que subo video. Pero subo video. Martes. Y jueves. Díganme en abajo. En los comentarios. Si les gustó. Si no les gustó. Si ya conocían alguna de estas marcas. Como la de MG Cosmetics. O la de FN Cosmetics. Que son. Marcas. Puerto Riqueñas. Y nada. Los espero. En un próximo video. Espero que les haya gustado. Nuevamente lo digo. Chaito.